El señor Benjamín Micuña, aquí en la alfombra roja y su hijo Bautista también. Bautista, por favor. Recién vi una situación muy particular. Dígale, agarraste el perfume a Bautista y le estabas tirando a tu hijo. ¿Cómo se siente compartirlo con él? Lo estaba así, lo estaba arreglando un poquito y aprovechamos el perfume, el canje. Exactamente. Aprovechamos el canje. Delegancia. Dije, qué rico el perfume. Vamos, por ahí. Y acá todos, a tirarse un poquito el perfume. Me vino a acompañar mi compadre, vino acá a bancar. Muy bien. Estoy feliz. Bueno, ¿cómo vimos la nominación? Pues he hablado mucho. En estas últimas dos semanas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, primero la veo, la vivo con mucho orgullo, con mucha responsabilidad. Es un proyecto que quisimos mucho, primero nosotros. Con una historia muy particular. Una historia particular, una historia profunda, una historia también dolorosa, que el público ya bancó, nos eligió. Así que ahora a ver qué pasa con estos premios. Bueno, disfrutando la ceremonia, ¿qué esperás de ella? Y no sé, le tengo mucha fe a este. A este, muy bien, perfecto. ¿Y a la mamá también? Sí, a mi mamá también. Trabajaron un montón los dos. Yo lo veo todos los días, hablo con ellos. Y nada, vamos a por todo. ¿Tenés los números puestos ahí? Sí, sí. ¿Viene, Karu? Porque se la vio en Tailandia los últimos días. ¿Va a venir, Karu? Yo no sé. ¿Qué te dice? ¿Tu mamá? Sí. Bien, mi mamá. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Viste cómo es la noche? ¿Está bien puesto? No, te veo bien con la escarapela del lado del corazón, como corresponde. Sos chileno, pero casi argentino. No, sí, mirá, la verdad que está de más decir que me dieron un súper lugar en Argentina. Tengo mis hijos maravillosos argentinos. Y esto es una fiesta de la televisión argentina. Así que, ¿qué te puedo decir? Y aparte que no es julio, metemos todo. Ahí está, por supuesto. Bueno, enhorabuena por la nominación. Y ahora, lógicamente, expectante en lo que va a suceder a lo largo de la noche. Una noche larga. Porque siempre, ahora, ya te ha tocado ganar premios, lógicamente. Pero, ¿se vive con nervios o no? O decís, bueno, me relajo, la paso bien, estoy con mi hijo, que sea lo que Dios quiera. No, no, se vive con nervios. Sí, es un reencuentro. Sí. El primero nosotros lo grabamos hace ya un año. Sí, ha pasado un tiempo. Y poder encontrarnos con los compañeros, con las compañeras ya es maravilloso. Pero sí, hay nervios porque también hay postulaciones, hay nominaciones. Yo ya he estado, creo que es mi tercera vez. Claro. Quizás por ahí la vencida. ¿Cómo? Estuve con, bueno, con varios personajes, pero hoy es una fecha especial y un personaje que también le quiero mucho. Si bien hay compañeros como los que están en la terna que también son, que se lo merecen. Pero bueno, ahí veremos. Uy, viene la mamá. Bueno, acá estamos. Esto es un quilombo. Bueno, vamos. Venga. Porque claro, está la paz. Quédense, los tres, hacemos los tres, hacemos todo. Ahí estamos. Ahí está, en vivo. Y sí, reencuentro. Acá en la pantalla, guarda primero, atención. Dios absoluta, Dios absoluta, claro. Atención ahora, porque vamos a tratar de no pisar el vestido, lógicamente. Bueno, le preguntamos, lógicamente, ¿cómo iba a ser? Porque tía, la madre y el padre nominados. Entonces. Entonces, mucha emoción, mucho orgullo. Mucha emoción, muchos nervios también. Nada, contento por los dos. Y ojalá, algunos, sí o sí. Exacto. Bueno, vos, claro, con la nominación, como mejor conductora. Feliz. Este es un premio que obviamente sería un sueño llegar a tener algún día. Sé que es una terna re fuerte porque son conductoras que... Todas las ternas son difíciles esta noche. Terrible. Sí, todos sentimos lo mismo. Pero bueno, yo a ellas las admiro a las tres toda la vida. Aprendo de ellas, de verlas en pantalla, bajo todas las circunstancias. Siempre están ahí con su mejor cara. Así que nada, pura admiración, ¿qué te puedo decir? Sería un gran honor, por supuesto, y un gran mimo al alma si me llega a tocar. Pero vengo sin ninguna expectativa. A pasarla bien y lo tenés a bautista encima, entonces. No lo había visto vestido. ¿No lo había visto? No. Es que se vistió en la casa de Benja, así que nada, es un amor.